Cuando te vi por primera vez me enamoraste Con tu risa y mirada y tu tierna sonrisa me cautivaste Solo con mirarte me parecías una obra de arte Como una estrella inalcanzable yo así te veía ¿Quién iba a pensar que a mi puerta el amor al final llegaría? Te dije hola ¿qué tal? ¿cómo estás? justo en saludarte Te pregunté por tu nombre y tú solo me ignoraste No pasa nada por favor disculpa pues yo ya me iba De ti me alejé mientras de reojo tú me sonreías Y a ti me aperré y dije vas a ser mía Me hace querero preciosa chiquilla No te dejo ir hoy que al fin te he encontrado Te amo, te amo Y ahora ya formas parte de mi vida Mi amor yo no puedo vivir sin ti Tú eres mi cariño y mi amor entero Siempre te amaré Te dije hola ¿qué tal? ¿cómo estás? justo en saludarte Te pregunté por tu nombre y tú solo me ignoraste No pasa nada por favor disculpa pues yo ya me iba De ti me alejé mientras de reojo tú me sonreías Y a ti me aperré y dije vas a ser mía Me hace querero preciosa chiquilla No te dejo ir hoy que al fin te he encontrado Te amo, te amo Y ahora ya formas parte de mi vida Mi amor yo no puedo vivir sin ti Tú eres mi cariño y mi amor entero Siempre te amaré